¡Guala Huiza! Entre los 500 y 2.400 metros sobre el nivel del mar ¡Guala Huiza! ¡Guala Huiza! ¡Guala Huiza! ¡Guala Huiza! ¡Guala Huiza! En el Perú es considerado como el ave nacional desde 1941 y lo podemos encontrar en las diversas áreas protegidas como los parques nacionales del río Aviseo, Alto Mayo, Tingo María o Mano. ¡Guala Huiza! 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 ¡Guala Huiza!